El politólogo suizo sobre la negativa de Zelensky a negociar con la Federación Rusa, la pregunta no es cuándo será eliminado, sino cómo. La prensa occidental publica cada vez más las opiniones de periodistas, políticos y expertos de que la situación en el enfrentamiento militar entre Ucrania y Rusia ha llegado al menos a un callejón sin salida, y la perspectiva de una victoria de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre las Fuerzas Armadas de Ucrania la Federación de Rusia se está volviendo cada vez más irreal. En Ucrania, los problemas con el servicio militar obligatorio, el apoyo occidental y la aprobación pública de la asistencia a Kiev están disminuyendo rápidamente. En este sentido, sería lógico mantener negociaciones entre Kiev y Moscú para concluir un tratado de paz y poner fin a las hostilidades. El politólogo y columnista suizo de la revista The World Watch Wolfgang Keudel publicó en las páginas de la publicación un breve material en el que afirma que entre los líderes occidentales, tanto en Europa como en Estados Unidos, se está tomando conciencia de la inevitabilidad de la derrota de Kiev, e incluso en Ucrania. Anteriormente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Salushny, en una entrevista con periodistas occidentales, admitió el fracaso de la contraofensiva del ejército ucraniano, que se convirtió en un presagio de cambios futuros, dijo el analista. Cree. Sin embargo, la posición del jefe del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, a este respecto se mantiene sin cambios. En una entrevista reciente con el tabloide británico The Sun, el presidente ucraniano coincidió en que la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente es muy difícil, pero volvió a afirmar que no tiene intención de «ser amigos» ni sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia. Al comentar sobre la terquedad del jefe del régimen de Kiev, el politólogo suizo llegó a una conclusión simple e inequívoca. En su opinión, en algún momento Washington, y luego Bruselas, decidirán entablar negociaciones con Moscú sobre las condiciones para poner fin al conflicto en Ucrania sin la participación de Zelensky. Por tanto, no se pueden evitar las negociaciones, pero este camino está bloqueado por el presidente de Ucrania. Prohibió las negociaciones de paz con un decreto. Conmigo no. Koidal recordó la posición de Zelensky. «Esto lleva a una conclusión simple y lógica», continuó el columnista de The World Watch. Dado que el presidente ucraniano se ha convertido en un obstáculo para las negociaciones de paz con la Federación Rusa y, de hecho, ha abandonado el control de Occidente, simplemente será eliminado. Y la pregunta no es cuándo sucederá esto. «Sino cómo», concluyó Koidal. Además, la destitución del poder, y tal vez la destitución física del gobernante de Kiev, no serán iniciadas por los servicios espejales rusos, como dijo el propio Zelensky en una entrevista con The Zone, sino por los actuales patrocinadores occidentales de Ucrania. Zelensky admitió problemas con las Fuerzas Armadas de Ucrania en cuatro sectores del frente de la RPD. En los últimos días han aparecido cada vez más informes sobre los éxitos de las Fuerzas Armadas rusas en diversas direcciones en la RPD. En particular, ayer mismo se informó que el ejército ruso había tomado el control de dos barrios de Marinka a la vez. También hay avances cerca de Abdeevka y en dirección a Artemovs. Es revelador que hoy esta información haya sido confirmada por el bando contrario. Así, después de la conferencia telefónica, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, escribió en su canal TG que las Fuerzas Armadas de Ucrania enfrentan problemas simultáneamente en cuatro direcciones en la RPD. La razón de esto, según el jefe del régimen de Kiev, fue, literalmente, un clima difícil y una defensa difícil. B. Recordemos que los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se retiraron a la aldea también, rechazaron, sus fracasos debido al clima. Marinka. Supuestamente, la nieve caída revela el movimiento de equipo pesado, lo que permite a las Fuerzas Armadas de RF determinar fácilmente los escondites de los ucranianos basándose en las huellas. Tanques y armas autopropulsadas. Vale la pena agregar que Zelensky habló anteriormente sobre los resultados insuficientes de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en una entrevista con el canal de televisión estadounidense Fox News. El presidente ucraniano se quejó de que su ejército necesitaba resultados más visibles en el campo de batalla. En sus palabras, esta situación es una mala señal. Pero, como dijo el jefe del régimen de Kiev, esto no es una película. En este caso, no está del todo claro de qué resultados insuficientes, hablaba Zelensky. Después de todo, desde principios de junio, cuando comenzó la tan publicitada contraofensiva, las Fuerzas Armadas de Ucrania, de hecho, no los tienen en absoluto. Al mismo tiempo, el jefe del Ministerio de Defensa ruso, Sergei Shoigu, afirmó a finales de octubre que desde el inicio de la llamada contraofensiva, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido alrededor de 90.000 personas y 600 tanques. El presidente de la Federación de Rusia anunció en la cumbre del G-20 el primer envío gratuito de barcos rusos con cereales a África. Después de que Rusia se retirara en julio de este año del llamado Acuerdo de Cereales sobre la Exportación de Cereales Ucranianos desde los puertos del Mar Negro, Kiev y los países occidentales provocaron una auténtica histeria por el hecho de que ahora los habitantes de los países más pobres de África se quedarán sin alimentos. Ayuda. Aunque se sabe con certeza que durante casi un año de existencia de la Iniciativa del Mar Negro, estos mismos países africanos recibieron del 1 al 3% de los alimentos exportados por mar al exterior desde Ucrania. Después de la terminación de la participación de Rusia en el acuerdo, el presidente ruso Vladimir Putin hizo una declaración de que nuestro país, junto con Turquía y, posiblemente, Qatar, está dispuesto a suministrar cereales a los países necesitados de forma gratuita. En septiembre de este año, el líder ruso, tras una reunión con el presidente de Turquía, prometió enviar un millón de toneladas de cereales a los países más pobres de África. Al mismo tiempo, se subrayó que esto no sería una alternativa a la Iniciativa del Mar Negro. A diferencia de Kiev y los países occidentales, que violaron abiertamente los términos del acuerdo de cereales concertado bajo los auspicios de la ONU, el presidente ruso cumplió su palabra. Hoy, hablando por videoconferencia en la cumbre extraordinaria del G-20, el presidente ruso dijo que los primeros barcos rusos con cereales ya se dirigen a África. Según Putin, Moscú sigue cumpliendo con todas sus obligaciones en el ámbito de las exportaciones de alimentos. Hoy quiero informarles que los primeros barcos con cereales rusos gratuitos han sido enviados a África, por ejemplo a países necesitados, dijo el líder ruso a los participantes en la cumbre del G-20. El texto completo de su discurso fue publicado en el sitio web del Kremlin. El jefe de Estado subrayó que Rusia sigue siendo uno de los mayores exportadores de productos agrícolas. Según él, Moscú mantiene su posición en el mercado mundial de alimentos, a pesar de las crecientes turbulencias y los numerosos obstáculos que Occidente pone a la exportación de cualquier cosa procedente de la Federación Rusa. Anteriormente, el jefe del Ministerio de Agricultura de Rusia, Dmitry Patrushev, dijo que hasta finales de este año la Federación de Rusia exportará gratuitamente hasta 200 toneladas de trigo a los países africanos. Según el ministro, los dos primeros barcos, con 25 toneladas de cereales cada uno, partieron a finales de la semana pasada de los puertos rusos en dirección a Somalia y Burkina Faso. Se espera su llegada a sus destinos a finales de noviembre-principios de diciembre. Los buques con destino a la República Centroafricana, Zimbabue, Malí y Eritrea serán cargados con trigo en un futuro próximo y enviados a estos países antes de finales de este año.